con que hay un mercado paralelo de municiones en Tucumán o algo así. Contanos, Gustavo, buen día. Buen día, Invalesio. Buen día, Gaby. Bueno, sí, el día atrás la policía hizo allanamientos, uno en Loma de Tafillo, otro en la localidad de Ranchillo, de la provincia, y secuestraron más de 3.000 municiones de diferentes calibres. Según las personas a las cuales se le encontraron estas municiones, argumentaron que en realidad ellos eran cazadores, formaban parte de grupos de cazadores que comercializaban entre ellos las municiones. También señalaron que tenían autorización para hacer este tipo de comercio, de venta. Por el momento no se tomó ninguna medida en contra de ello. La investigación está siendo desarrollada por el fiscal Mariano Fernández y todo parecería indicar que es una de las tantas actividades que surgieron en los últimos tiempos por la crisis económica de personas que se dedican a comprar de manera ilegal municiones para luego comercializarlas. ¿Por qué es ilegal? Porque en nuestro país está totalmente reglamentado, regulado el mercado de venta de municiones. Una persona tiene que demostrar que es un legítimo usuario para poder adquirir determinadas cantidades de balas y de municiones durante el año. No es que Indalecio Sánchez puede ir a comprar todos los días 28.000 balas. No está regulado, las que las comercializan son comercios habilitados por la MAD, que es el RENAR, el Recinto Nacional de Armas conocido históricamente. Entonces, ¿qué es lo que se sospecha? Que hay personas que captan a otros que tienen estas municiones, se las compran y después las comercializan a un valor mayor. A eso se agrega una situación particular que está ocurriendo en el país, que es la falta de producción de municiones. ¿Por qué? Porque el principal proveedor de pólvora en Argentina es las fabricaciones militares y en estos momentos, por algún problema no informado, no estaría produciendo pólvora. Claro, pero la pregunta es, ¿de dónde sale la pólvora para quienes arman las municiones también de manera paralela o ilegal, no? Déjame que te termine de explicar. Entonces, los productores, los vendedores están importando municiones de otros países y esas municiones no hay en grandes cantidades. Entonces, el precio se elevó considerablemente. Por eso hay grupos, personas que ofrecen en grupos de WhatsApp, de pescadores, de cazadores o de tiradores, me sobraron, tengo una caja de bala de 9 milímetros, ¿a alguien le interesa? Entonces, esa persona que luego la revende, se las compra y después la vende por otra parte. Eso es el comercio que se está observando en estos momentos. Bien. Entonces, ¿no hay una cuestión de fabricación? No, no hay una cuestión de fabricación ilegal. Lo que sí se está produciendo, que también es ilegal, es lo que se llama recarga. Claro, el rellenado. Eso quería decir, yo me exprese mal, no fabricación. Hay un rellenado, claro. Eso también no está permitido, lo tienen que hacer personas autorizadas y registradas, pero también tienen el mismo problema que es el faltante de pólvora a nivel mundial. Claro. Porque los grandes productores a nivel mundial en estos momentos están reservando su producción, la mayor parte de su producción, a los grandes conflictos bélicos que hay en estos momentos a nivel mundial. Claro. La guerra de Ucrania y el conflicto del Medio Oriente. Gustavo, Recuerdo que cuando fueron los distintos levantamientos policiales y se puso más en evidencia la cantidad de armas que hay en la calle y en manos de civiles, ¿hay alguna estimación de esa situación? ¿De cuántas podría haber? Es imposible determinar cuántas armas hay en el mercado negro disponibles para la venta porque en los últimos tiempos hay un gran tráfico a nivel nacional e internacional de armas. No nos olvidemos que muchas veces las armas de fuego forman parte del entramado narco, es decir, organizaciones narco cambian la cocaína por arma. Claro. Hay varios casos que se detectaron en la triple frontera donde grupos, organizaciones criminales a nivel internacional se están dedicando a este negocio. Comprar armas de manera ilegal para luego revenderlas en Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Claro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. No, de nada. Hasta luego. Bueno.